De la confluencia entre el proyecto universitario comenzado en el curso 2018-2019 por el profesor de Historia del Aula de la Experiencia de los Palacios Paco Toledo, bajo el título La Vuelta al Mundo con la Experiencia y el Taller de Teatro del propio aula, ha surgido ahora una obra teatral, El Regreso, escrita por dicho profesor y dirigida por Rafael Gallardo. La obra recrea 500 años después la llegada a Sanlúcar de Barrameda en 1522 de la NAO Victoria con 18 hombres a bordo después de haber dado la primera vuelta al mundo bajo las órdenes de Juan Sebastián Elcano. Desde el Aula de la Experiencia se ha querido destacar el esfuerzo técnico que ha llevado a cabo el director Rafael Gallardo, que ha sabido sacar de estos alumnos, actores y actrices aficionados, lo mejor de cada uno para dar cuerpo a la interpretación de todo lo que se vivió en aquellos lejanos años de nuestra historia. A su vez, desde la dirección se ha destacado la implicación, dedicación y trabajo desarrollados por los alumnos y alumnas del Taller de Teatro del Aula de la Experiencia para representar una obra con la que se ha querido hacer algo diferente a lo que se venía haciendo en años anteriores. En esta ocasión se ha dado un salto del teatro de entretenimiento a un teatro más educativo y didáctico, demostrando así que el teatro es más que nunca arte, cultura e historia. Por último, destacar que la recaudación del sábado en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández, que registró un lleno absoluto, se destinará a los trabajos de restauración del retablo mayor de la parroquia de Santa María la Blanca.